Dentro de mi vida Donde tengo mis sonrisas escondidas como el oro Lejos de tu vida y dentro de la mía Dentro de mi vida, donde se ha creado todo Donde están todos mis miedos, donde entro si estoy solo Donde guardo mis caricias, como si fueran tesoros Donde tengo mis sonrisas escondidas como el oro Lejos de tu vida y dentro de la mía Será para ti un regalo por abrir Que tendrás que cuidar para abrirme más a ti Y serás para mí más grande hasta morir Te querré todo y más Mírame, yo estoy aquí En el centro de mi vida, donde ha nacido todo Donde estoy yo de pequeño, donde escucho, creo y lloro Donde está eso que me invita a acercarme y no estar solo Todo eso te lo entrego Cuida lo que es mi tesoro Estoy lejos de tu vida y dentro de la mía Serás para ti un regalo por abrirme más a ti Y serás para mí lo más grande hasta morir Te querré todo y más Te querré todo y más Mírame, yo estoy aquí Y dentro del amor existe una mitad Que da miedo pensar, que da miedo afrontar Y que se acaba cuando tú quieras eso cambiar Y hoy cambiaré pensar por dejarme llevar Voy a intentar mostrar lo que hay que regalar Con la mirada, seguro que mi cara gana Dentro de mi vida, donde se ha creado todo Donde están todos mis miedos, donde entro si estoy solo